Agradecerles nuevamente que han participado de una manera activa, dinámica, en esta Asamblea General Ordinaria que con gran satisfacción hemos celebrado en Panamá. No quería dejar pasar la oportunidad de estar aquí presente con ustedes, poder despedirme, poder agradecerles que hayan escogido Panamá para este evento, que estén aquí y expresarles ese cariño sincero que hemos podido desarrollar como fraternidad, como compañeros y que se siga dando en cada entidad. Hemos tenido la oportunidad de ver cambiar Contralores y Contraloras durante este periodo de cinco años, sin embargo la mística, la fraternidad, la hermandad latinoamericana se sigue fortaleciendo entre nuestros países. Contralores y Contralores